Para nosotros no está totalmente resuelto este problema, puesto que solamente se estaría llevando adelante la suspensión de las actividades de estos señores. Ahora lo que corresponde es que el señor Choquehuanca, en lugar de estar parreándose y tomando vino a Tarija, convoque a una sesión de asamblea para que se convoque justamente al proceso de la preselección para las autoridades judiciales. Tendría que tratarse de manera inmediata, tendría que llevarse adelante una convocatoria de manera urgente, toda vez que en caso de que esto no suceda, se va a quedar en una acefalía dentro de las máximas instancias del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Justicia, y justamente esto va a ser responsabilidad de Choquehuanca al no convocar a una sesión de asamblea para la convocatoria de la preselección de estas autoridades. Este proyecto de ley ha sido presentado por la bancada de Comunidad Ciudadana en el Senado justamente, y lo que busca es llevar adelante la suspensión y el cese de todas las actuaciones que pueda pretender llevar adelante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental.